qué tal gente, bienvenidos a un nuevo video de Serpentland Plus, en el cual te vamos a usar el final boss de Rieri y Mosfid, en el cual le voy a mostrar un equipo para pasarte en dos turnos y puedas farmear toda la tienda del mismo final boss, y bueno, que equipo vamos a utilizar, vamos a usar el equipo del King Alota, Solacid, Merlin Loli y Alione de cuarto, teniendo en cuenta que bueno, hay mejores opciones como por ejemplo, Van de Ranarok, van de cuarto prácticamente de Ranarok, pero esta cuenta que la cuenta de Eri, pues no la tiene, así que si tienes a Van Ranarok, llévalo sí o sí, pero si no lo tienes, puedes llevar perfectamente a Lione, y bueno, como están equipados nuestros personajes, pues bueno, primero guardemos a King Alotas, con ataque y daño crítico, 6 de 6, pero su último no importa, ya te digo, su último no importa, sino lo que más importa son las habilidades y también el tema de armas, ya que bueno, si tienes 5 armas, pues bueno, viene bastante bien, sinceramente, bueno, tema de Solacid, lo llevamos con ataque y defensa, puedes llevarlo perfectamente con ataque y daño crítico, pero llevarlo con ataque y defensa, ya es suficiente, ya que solamente necesitaremos su postura de salir sí o sí, tema de armario, pues prácticamente full skills, y ojo, también se podría decir que es obligatorio su reika, debido a que bueno, cada vez que haga el contraataque, aumentarse un 20% el ataque, pues viene bastante bien, sinceramente. Merlin Loli, pues bueno, lo tenemos con el tema de su reika, que bueno, su reika no importa, ya que al boss de Jerry Mosby, no se le puede poner una desventaja, y lo llevamos con ataque y daño crítico, y tema de armario, pues prácticamente full skills, y bueno, a Lione no importa, si se ve, a Lione no importa. Comida, comida, comida de ataque, y también tenemos el artefacto de aumento un 5% el daño que infringe los aliados hacia los enemigos, y bueno, tengan en cuenta que Sari Rojo sí o sí va linkeado con King Alotas. Ahora sí, vamos con la demostración. Bueno, estamos aquí en la demostración de cómo pasarlo en dos turnos, este final boss, y bueno, hacemos lo siguiente. Vamos a tirar una cartita de poder style level 2 de King, vamos a tirar una cartita de Endidura, o también puede ser una cartita de Infectar, sinceramente, o sea, yo ahorita mismo voy a tirar una cartita de Infectar, pero también puede ser una carta de Endidura. Y tienes que guardártelo sí o sí, la postura para el siguiente turno, vale, matamos al Moskid fácilmente, y atacamos con Melindoli. Ten en cuenta que no dije esto, vale, pero tienes que hacerlo sí o sí en la dificultad difícil, sí o sí, vale. El infierno no sirve de nada, porque no puedes matar al boss rápidamente, y en extremo tampoco, así que sí o sí, necesitas hacerlo en la dificultad difícil. Vale, atacamos con King, atacamos con Sariel, ya atacamos otra vez con la postulita de Sariel, vale, atacamos con King. A veces Deliri ataca dos veces, cosa que te viene genial, ya que sí o sí aseguras que la matas, pero a veces solamente ataca una vez, y ahí el contraataque de Sariel tiene que hacer muchísimo daño, sinceramente. Es un poco complicado porque Deliri tiene una pastilla que, bueno, reduce un 80% el daño de los contraataques, con lo cual te puede hacer un poquito difícil. Pero igualmente, si lo tienes vivasciado a tu sola, sí, ya lo puedes matar simplemente en dos turnos. Ojo, ojo, lo estamos haciendo en la dificultad difícil, no en la dificultad infierno, dificultad difícil. Y bueno, igualmente farmeas 30 puntos, o sea, prácticamente en lo que te tardas en pasar la dificultad infierno, ya te faltas como, no sé, tres veces esta cosa, y obtienes como más de 90. Cosa que, bueno, en infierno te vas a tardar prácticamente el doble, o sea, conviene más farmeártelo sí o sí en difícil con este equipo de por aquí. Así que nada, si les ha gustado el video, denle un like y suscríbanse que apoya muchísimo al canal. Y nada, hablamos.